Usted amada mía me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó al océano portélico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina calibrado e impaciente Y vaga por tus calles como un imprudente Viendo cada paso que tú des sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueña Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía me pone inicio Mi amor alucinante se lanzó al océano portélico Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You want a new release Santana Como dice A ver vamos a hacer un video para subirlo a YouTube Así que pongan sus mejores gritos Quiero una bulla No que se escuche Que se escuche A la de tres Una Dos Tres Esto va para Guatemala Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Vale más perder un minuto De perder la vida En un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus mal Y tú me vas a ir Y tú me vas a ir